¡Sale! ¡Sale! ¡Yo soy tu segunda abuelva! ¡Qué difícil es la vida cuando existe y sartilumbre! ¡Y que vos sabe la muerte cuando se hace por costumbre! ¡Hasta en mi cuerpo arribaron visitas inesperadas! ¡Una te llenó por mí con las otras y por ti! ¡De pasadas! ¡Un estrés con deshombro! ¡Y otras más despiluzadas! ¡El doctor! ¡Viene también! ¡De seguro ya no está la esperanza! ¡Esperanza es extensiva! ¡Pero la santa la abandonaba! ¡Preguntaba por qué estaba! ¡Pero nadie contestaba! ¡Pero nadie! ¡Pero nadie! ¡Pero nadie! ¡Pero nadie!